Hola amigas. Hola. Mi nombre es Cami. Mi nombre es Ignacio. Mi nombre es Diego y juntos somos La Socialisté. Hoy en día les queremos hablar de las tribus urbanas que tuvimos cuando chicos. Hay algunas que se mantienen pero tú Ignacio de qué tribu urbana eras? Yo soy Pop Lolita. Onda tenía el pelo largo, pelo alisaba. O sea, yo tenía plancha de pelo, algunos se lo alisaban con crema. Ah, yo tengo plancha de pelo. Algunos se lo alisaban con crema y se le veía un poquito asqueroso. Un poquito pelo que tengo. Pero Onda sí era Pokémon. Me gustaba ir como... No iba a la disco porque era como... Bailaba con el globo imaginario. Y los piesitos. Los piesitos. Los piesitos. Pero las manos... Pero si bailaban con el globo. Pero si todos bailábamos con el globo. Yo los pasos de... Podríamos grabar, ¿no? Si no, bailando se pasó Julián. Sí, me encanta. Sí, bailaba con los pies. Oye, Nicolaita sí. Pesaba zapatillas, no sé, como DC. Con la lengua, bien grande. Y le ponía como... El calcetín. El calcetín. Y era como pitillo. Ya. Muy pitillo, sí. A pitillar. En esos tiempos, los Pokémon usaban pitillo. Los punkis también usaban pitillo. Era como eso. En realidad. Sí, los punkis. Bueno, en sí, la mayoría de las personas, porque... No. Eh... ¿Cómo? Eran como los punkis, los Pokémon que usaban pitillo. O sea, bueno, a pitillado a full, que la guana otra puede sacar guana y que te costaba un kilo. Sí, ellos. Pero cuando tú... Es que se diferenciaban por el pelo y la chaqueta negra a lo mejor. Porque... Puede ser. Por ejemplo, tú igual ocupabas pitillos en esos años. Pero no eran pitillos tampoco. Las zapatillas igual, porque los punkis, lo recuerdo, usaban Converse. Ah, Converse. Sí. Y súper a metal, así como que no se negaba. Es que eso es lo que digo yo, que nosotros podían sacar los buenos y como que... Ni los pitillos ni las zapatillas. No. Me dejaron palpito. Y usaban los bototos igual, los punkis. Los bototos, claro. Como que se diferenciaban entre las Converse, bototos. Y el pelo. ¿Y cómo era tu pelo? Mi pelo era mucho... Era largo. Me dejaba como esta hueá de... El chocolo. El choco. La Rapunzel, dijo la Rapunzel. El choco me lo alisaba y las pastillas, la patilla y acá las chasquillas. Así como pa'l lado. Ah, chasquilla pa'l lado. Pero ahí tipo chasquilla pa'l lado. Sí. No era ahí chasquilla Brian Bolco. Ah, no. Que no lo encontraba como súper chulo esa hueá. Eso se diferenciaba entre lo más chulo y la patilla pa'l lado. No, no, no. Y la patilla pa'l lado. No, no, no. No perrita. ¿Por qué? La chasquilla pa'l lado era como más piola, puede ser. Mentira. Como careza. Espérate, espérate. De esto, eso es lo que dice el Ignacio, la colita va allá. Yo la tuve así, como esto por aquí. Pero tampoco fue tan largo. Fue como esto, así. ¿Cola? ¿Cola? Pero cola. Sí, pero que yo tenía una mezcla culiá. El chocolo. El chocolo. El chocolo culiá. El chocolo culiá. Yo tenía una mezcla culiá. Onda, como que siempre me he hecho el mismo corte de pelo. Onda, bien corto acá y larguito acá arriba. Entonces, eso era como un tipo de... ¿Cómo se dice esto? De... De flight. No. Moicano. Es como un tipo de moicano. Así cortito aquí a los lados que está ahí y el pelo largo acá. Pero yo me dejaba la colita aquí. Pero, weón, vos tenés la media mezcla porque el moicano era de los panquis. Es que sabía. No sé de que yo nunca pertenecía a ninguna hueva. Les digo algo. Antes, yo no conocía la palabra flight. Eran hueones que escuchaban cumbia nomás. Sí. Estaban los flight. Toda la vida no existió. Y de hecho, estaba la fundación video de un flight. Sí. Nunca escuché un flight. Siempre como que escuché... Se caracterizaban con tener los pantalones anchos y escuchaban cumbia. Sabés, lo que pasa es que antes la palabra flight y las personas flight eran mal vistas. O sea, hoy en día como que el flight estaba de moda. Desde hace un par de años atrás hasta ahora estaba de moda. Y antes eran súper mal vistos. Eran catalogados de ladrones, de drogadictos. De que eran los fogatas que estaban en las esquinas. ¿Cachai? Que era como... Una persona no deseable, por así decirlo. Y... Persona no grata. Eso podría yo decirlo. Pero no le decía flight. Le decía... Que escuchaban cumbia. Y... Tomaban... Estaban los villeros igual. Eso. Los villeros. Es un flight imposible. Ya, pero no lo conocía por el concepto flight. Pero es que la villera existe en México. Todavía. No, la villera de Argentina. Argentina. Pero es que también... O sea, estaban las pelolais. Que también es como otra tibura urbana. Pero... También como que se diferenciaban por el pelo. Porque algunas eran pelos choclos. Pues bueno. Sí. Y entonces eran como... Pelolais creyendo... No. Flight creyéndose... Pelolais. Y la poplolita. ¡Ah! Entonces... Y cuando era pelos choclos se le notaba la raíz. Toda la vez que se llamaría. No, pero era más amarillo que ese. No, pues bueno. Esa... Esto no es nada. O sea, las buenas eran amarillas. Era un kenita. Era un kenita. No, bueno. El kenita. El kenita de casado con hijos. Ah, claro. La que era la raíz. Sí, la que era la raíz. Sí, sí. Era como eso. Era como mucho, mucho amarillo. Sí. Y se quedaban. Y los pantalones. Bien arriba las pelias. Y en ese momento estaba de moda la chasquilla. Aquí. La chasquilla aquí. O la chasquilla acá más abajito. Como que te tapara los ojos. Como modo... Tenía compañeras que no veían. Daria, creo que se llamaba. Ah, sí. La de la serie de MTV. Daria. Sí, fue esa misma. Y usaba ahí el bolsito cuadrado. Yo también la veía. Charol. Con los puntitos cuadrilleos. Usaba ahí harta falda. Puta. Los Brits. Generalmente íbamos mucho al parque forestal. Nos comprábamos ropa usada allí en el parque forestal. Que vendían en la calle. Eran los que andaban con la camarita. Así como sube. Sí. Con cámara así como antigua. Era como todo retro. Todo retro. Tenía que... No sé. Comprábamos ropa usada en bandera. Güeya vieja. Muy vieja. Como de los años sesenta. De los setenta. Y esa era la onda. Super vintage. Vintage. Que son como los hipster de ahora. Vintage. Esa era la palabra que estaba buscando. Era muy hipster. Son los hipster de ahora. Yo nunca fui hipster. Sí. No, pero yo recuerdo haber sido Otaku. Yo iba a... Otaku. Yo iba a... En Talca había un lugar que eran los acuarios. Que habían como estas flippers. Acuarios. Que bailaban... Que bailaban... Eh... Esta weá de la flechita. Ah... Como en los juegos de diana. Claro. En los juegos de diana. Pero ahí se llamaba el acuario. Andamos todos. Y nos juntamos en el acuario de la once. Y nos juntábamos y todos llegábamos como... El dance dance revolution. Sí. Sí, pero... Eso es bueno. Y alguno era más pro y le pasaban las piernas. Bueno, arriba. Era muy pierna. Sí. En esa como barra que tenían al tracito. Que como que se le pegan los brailes. No, no. Para adelante, para atrás. No, no. Hay un juego que la llamaban los para-baras. Eh, sí. Los para-baras. No. Hay una máquina que está en las flechitas. Y hay otra más pro. Que están las flechitas. Y hay una... Y dos... Y como dos vasitos. Donde tú pasabas y la mano igual. Como DJ. No, no. Era como que tenía que pasar la mano porque el juego te lo pedían. Tenía un sensor. Claro. Y algunos pasaban la pierna. Sí. Y se le daban vuelta en acción. Sí. Yo de hecho todavía tengo entendido de que existen esas flechas para los lados. Pero el más pro que yo hasta que alcance a conocer. Eran como las flechas para allá, para allá y para los lados. Claro. Esa era como a barra. Eran ocho flechas. Ocho flechas. Sí, eran ocho. Sí, eran las cuatro de los lados. Había otra que le pasaban las manos. Estaban todos rotos así como... Ay, qué acuático. Yo no conocía esa weá. Sí, era acuático. Yo no sabía jugar esa weá. Pero siempre me juntaba como ese era el punto de encuentro de todos los... Pokémon para para. Otaku. Era una weá así como súper random. Era una mezcla, un híbrido. Y había un tipo de canción que se llamaba para para poder. Y como que era así. Un híbrido. Ah, sí. Sí, sí. Yo eso me acuerdo. Que la hacían así como... Y la weá así era... Entonces tú eras... Tú eras china. No, pero que la primera fui Flight... Va a Flight. Eh... Pokémon. Y después fui... Otaku. Pero veías series de anime y toda la weá. Y escuchabas... Hay música... Y iba... Y iba a lo evento. Ya. Es como la Raquel Agarne. Y dice... Aquí venden comida K-pop. No, pero esa es la moda de ahora. Esa es la moda de ahora. Y escuchaba como los Super Junior. ¿En serio? Sí, sí. Era como súper loco con eso. ¿Y de qué año estamos hablando? Muchos años, dijo la otra. En el 2006, puede ser. Ya, sí. Igual te estoy hablando como del 2004. Sí. No, yo creo que más. Un poco más. Porque tú y yo me acordás... Yo en el 2009 estaba ya... Ya, pero ya está ahí resuelto. Tenía 20, pues. Tenía 20. Sí. Entonces... Y eso sí fue un... Como 2004. Y yo... Me vestía colorido. Y la voy a hacer algo. ¡Qué 4! El amigo payaso, dijo la verdad. ¿Tuviste Fotolog? Sí, pues tuve. Y siempre fui... ¿Fuiste gol? Siempre. Ah, igual. Sí, fui gol. Yo era pobre. Sí, yo compraba la hueá. Pero cuando tú... Eso lo robaba mi papá porque había que enviar un texto. Y te llegaba un código y valía 1500, me acuerdo. Y lo enviaba y después lo ingresaba a Fotolog y era bueno. Yo, la verdad, tuve gol... ¿Cómo lo tuviste? No, te lo quitaban del plan. Sí. ¿En serio? Sí, te lo recargaban del plan. Sí. Sí. Es como Netflix hoy en día que tú lo puedes pagar por el plan de celular. Qué heavy, no tenía ni idea. No, yo nunca tuve. No necesitabas colocar una tarjeta de crédito. Y de hecho tenías como que tener el código de autorización. Ya, pero esa hueá, ¿qué te permitía el Fotolog Gold? Mira, el Fotolog, por lo que recuerdo, te permitía subir una foto al día. O una a la semana. No, era una al día. Era una al día. Una diaria. Una diaria. Y claro, con el gol, podíais teniéndole banner, que era como tu banner arriba, que siempre decía a mi amigo que era como... El mío decía Diego. Y decía... Le ponían el banner. Podíais subir una foto más al día, creo que dos, o no sé. Ah, y los comentarios. Y los comentarios que eran, onda, el Fotolog normal eran diez comentarios. Diez, y el otro... Y era infinito. Infinito. Sí. Sí. Ah, y el agregar amigo igual era distinto, parece. Que podíais agregar más gente. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, sí, porque así hay creer como al FF, dale FF. Dale FF. Dale FF. La FF. Va, es... Güey, año, la verdad, que yo igual tuve Fotolog, pero mi Fotolog era súper big pop, súper placido, y la hueá, y vintage. Y tenía unas fotos culiadas, así como dándole todo el color del mundo. Y atrás mío había un montón de bolsas de basura, pues me veía regia estupenda. Yo he tenido... La voy a buscar, la voy a buscar. Un grupo de Pokémones cuando éramos en el Pokémon. Había un grupo que se llama Lex, y el otro se llama... Yo era el CEO. Y cuando nos juntábamos como a carretear, era un grupo grande, así como de cada... Y onda, cuando nos juntábamos como a carretear todos, éramos lol-lexeos. Lol-lexeos. Hacíamos leceos. Güey, así como súper... Qué heavy. Yo no... Era súper entretenido porque eran súper organizados. Me gustaban esos carretes. De hecho, yo con mis amigas, cuando salíamos a carretear, los amigos, era como netamente... Yo creo que éramos los cuicos de la web. Eran los pelolais. Sí, yo creo que éramos los pelolais. Era el tribut pelolais. Porque cuando tú... Yo tomaba pisco desde... De antaño. Yo... Bueno, típico. Las primeras curas que uno se pegó cuando pendejo, yo tomaba... Ron. Mmm. Ah, yo igual tomé ron. Yo tomaba vodka. ¿Cachai? Algunas personas decían que eso también te hacía de otro estatus social, pero nosotros siempre ocupábamos lo mismo. O sea, siempre tomábamos pisco, ron, vodka, ¿cachai? El vodka del ron, hubo un tiempo que no lo podía ver. Yo tomaba puro vodka. Vodka y... Vodka naranja. La primera curadera que me mandé fue con vodka naranja. Y no se vea vivo igual como el que tomábamos chimbrombo. ¿En serio? Yo la primera vez que un vodka naranja fue horrible. Yo no tomaba chimbrombo. Fue terrible, bueno. Horrible. O sea, de hecho, yo paquetele una fiesta masiva. Es que yo creo que todo el mundo se curó con vodka naranja. Sí. Bueno, yo me tiré dos vodka naranja y de esto mi amigo sí me decía... ¿Dos botellas? No. Dos vasos. Ah. No, fueron cuatro. Cuatro vasos de vodka naranja y me los tomé secos. Y apagué tele, estuve apagado así como... Me imagino si igual éramos pequeños. Sí. Aparte uno empezó con tragos fuertes. Esa es la wea. Sí, esa es la wea. Yo antes no tomaba cerveza porque la encontraba asquerosa. Prefería como otro trago más fuerte como el vodka para sentirme bien. Porque la encontraba rico. La cerveza dije nunca más. No, pero es que igual el vodka lo mezclaba ahí con juguín. Claro. Y pasaba más piola. Pasaba más piola, pero la wea era una bomba. Porque la cerveza para mí era como súper dulce ni nada. No, mucho gas la wea. ¿Dulce? Yo siempre... Amarga. O sea, por eso dije no dulce. Ah. Yo entendí que le gustaba dulce. No. ¿Y alguna vez tomaron guatero espacial o vino en polvo, ron en polvo, ese tipo de wea bien rancia? No, no. No, yo tampoco. Un poco. Una vez, debo confesar que una vez le dije a una amiga hace poco, hace como hace seis años atrás. Hace poco. Le dije, o sea, sí, porque le dije, hoy tráete algo para tomar y la wea, y trajo vino en bolsa. Yo no sabía que existía. El guatero espacial. Es el guatero espacial. Pero no era vino en bolsa, era como la caja y adentro venía una bolsa. ¿En serio? O sea, yo creo que era una caja así como súper básica para gastar tanto en la wea y le ponían en una bolsa. Era como viene el cereal. Qué cuático. Ya, pero igual. Pero esos son los guatero espaciales. No sé. Es que el guatero espacial. Pero es que igual venían en una caja. Sí. Venía como camuflado. Es la evolución del guatero espacial. Pero yo no lo tomé. Porque el guatero espacial lo vendían en bolsa nomás. Yo dije, oye, ¿sabes qué? Tómetelo. Ah. Y de hecho le decían guatero espacial porque la wea era una bolsa como la de los cereales, plateada, y era como, wea, las naves espaciales siempre las han mostrado plateadas, ¿cachai? Y tenía la forma de un guatero con una bombilla. ¿Cachai? Igual como las que tomo yo hoy en día. Como las compotas. Las compotas, sí. Ay, pero igual no es malo. O sea, se ahorraban. Los buenos fueron futuristas, ¿eh? Ay. Se ahorraban en cosas. Bueno. Y cuando, cuando pequeño, igual, a mí nunca me pasaron, a veces me pasaron en la casa como para carretear. ¿Dónde es carretear usted? En la casa. Yo carreteaba en mi casa, y cuando tú, con mis amigas, cuando vivíamos en un pasaje antiguamente, carreteábamos como en el pasaje, pero en el pasaje, entre comillas, en la plaza, como que intentábamos tomar, pero siempre mis papás estaban como pendientes, o los papás estaban pendientes. Yo tomaba en la plaza, tomaba en la plaza, o tomaba en la esquina, o tomaba en la casa, o buscábamos carrete. Nos íbamos a tomar a la plaza, y llegaba gente, quieren carretear, y ya, queremos carretear, y no íbamos a cualquier lado, weón, éramos más arriesgados que la mierda. Yo vivía en Maule, y en Maule había un cerro. Entonces, todos nos íbamos a tomar al cerro. Era como, subamos el cerro a las 3 de la mañana, y subíamos el cerro porque quedaba muy cerro. Un palpico. Pero onda un cerro, estoy hablando de un cerro grande, así como no un morro. Pero weón es peligroso. No, pero era súper bacán porque era entretenido ir al cerro. Horrible. Porque no era un morro de cerro, era un cerro, donde había muchos cerros. Imagínate, weón. Pero era entretenido. Pero era entretenido. Te sale el trauco, te sale no sé. Es que nosotros lo conocíamos porque siempre íbamos a la misma parte. ¿Y ustedes en casa, no? Eh, puta, la verdad, carreteábamos como en mi casa, que está ahí, en la casa de mis amigas. Porque como que... ¿Y tus papás no le dan color? No. O sea, mis papás igual viajaban caleta. Entonces cuando tú como que decíamos así como... Ya este fin de semana nos juntamos en mi casa. Es que de hecho mis papás viajaban caleta. O sea, cuando tú como tenían... Tienen todavía hoy en día la empresa de Antofagasta. En esos años mis papás viajaban mucho. Onda... Yo una vez me quedé seis meses viviendo solo en mi casa. Pero era como... Pá, préstame la casa para carretear y tú estás acá. No, qué fome. O sea... Oye, y cuando empezaron a salir a carretear así como afuera. ¿A qué lado iban a carretear? Yo en Rancagua iba a kamikaze. Ya, igual topísimo. ¿Y cuántos años tenías? Sí. Diecisiete. Ya. Diecisiete años. ¿Entraís con carnet falso? No. ¿No te pedían carnet? No. Pucha, yo en realidad nunca fui como de discos, ¿verdad? Como que no... O sea, en esos años. Pues bueno, o sea, muchos años... Siempre como que prefería carretear en la casa. Ya. O afuera. Íbamos a Club Madero, cuestiones así. Como que ya después cuando yo estaba ahí como más mayorcito. O sea, como dieciocho años, ¿cachai? Y como que íbamos a eso. Pero bueno, tú como que antes de los dieciocho sí íbamos, ¿cachai? Y como, no sé, pues íbamos a los típicos pubs de Rancagua. De que estaban ahí como en... Así como los pubs donde están todos apegados. Así como bailando y la hueá. Y puta, y en eso así como que nos hacíamos los hueones con los carnet. ¿Cachai? Y anda como que... Ya, dame la hueá y como que... No lo muestran, ¿cachai? Así como que haganse los hueones. Yo partí carreteando en la blondie. Iba a Caleta a la blondie. Bueno, hasta el día de hoy voy a la blondie. Pero empecé a ir a la blondie como a los dieciséis años. Y así como... ¿No te pedían carnet tampoco? Sí, sí me lo pedían. Pero yo tenía una técnica. No, lo que hacía era... Ir a los carabineros y sacar una constancia de carabineros de que me habían robado el carnet. Entonces esa hueá cuando iba a la blondie mostraba la constancia. Y claro. Y claro. Y me decían ya... ¿Y cuándo naciste? Tal fecha. Ah, pero no salía. No, no salía. No, porque te sale la fecha de la constancia y sale tu Ruth, ¿cachai? Entonces... Pero yo igual tenía dieciséis, de dieciséis a dieciocho. La diferencia en Ruth no es tanto, ¿cachai? Entonces pasaba súper piola y le mostraba a la hueá cuando naciste, nada, bla, 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 bla. Ah, ya pase, ¿cachai? Y en tres caletas de veces siendo menor de edad. Yo nunca como que fui a una disco antes de los dieciocho. No, yo sí. Yo soy yo la verdad cuando tú a las fiestas que íbamos, eran las fiestas guachas. Ahí en Rancagua, que eran las fiestas del... Del colegio Higgins, del Instituto Higgins. Y íbamos como a esas fiestas, la verdad. Y cuando tú y ella en esas fiestas igual como que... O sea, no llevaba y copete ni nada de esas hueás. Sino que como que te juntás y con más gente que estés y... Y a la fiesta de las monjas. Sí, pero es que igual... Y a la fiesta de las monjas. Es que igual ustedes eran de región porque, por ejemplo, acá cuando estaban los Pokémon y toda la hueá... Puta, mi hermana cuando era chica igual iba a las discos, pues iba Lola Lola, por ejemplo. Que esa hueá estaba en la Florida y ella también entraba como con carnes falso. O entraba con el carnes de mi hermana. Recuerdo que una vez fui a un carnes de Pokémon. Acá en Santiago se daba más así como de ir a la disco cuando erais menor de edad. Yo creo. Una vez fui y estaba pasado a Ala y a Pata, weón. ¿A cuál fuiste? Una disco X en Talca. Pero, weón, eran como a las 3 de la tarde. Ah, pero es que esa hueá es distinta. Si igual fui a esa hueá a los eventos de domingo, pues, weón. Sí, igual lo hacía. O sea, yo hacía esas producciones con un amigo que es el Diego Chuls, que ojalá que me esté viendo. El Diego ahora hoy en día tiene una productora. Y de hecho, con el Diego teníamos como amigas, ¿cachai? Que ellas eran muy regias en esos años. Que hoy en día siguen siendo regias, ¿cachai? Y nosotros así como, weón, ¿a dónde podéis bailar para las fiestas? Y yo era como el manager. Ella, tipo. Ella era la manager. Sí. Pero fue como eso. No había copete de la orden. Pero sí, como les digo, yo creo que acá en Santiago se daba más esa hueá. Porque los Pokémones hacían cagar el Lola Lola, pues. Y no sé, por los Brit era el Carrera o era ir al Valedu, que al Valedu también fui cuando era menor de edad. O ir a la Blondie, era como eso. Valedu que arrancaba guadilla también, po. No lo sé. Sí, po. O sea, no sé, no tengo idea, pero acá en Santiago era esa hueá. Y después cuando más grande empecé a ir más a pub. Pub que se corría en la mesa y se ponían a bailar. Sí, es que... Era más entretenido para mí. Es que yo creo que después como que te baja un poco la locura. No sé cómo sacaba tanta plata y iba a los pubs. A esos pubs iba yo, po. Todos los días iban los pubs. Y de hecho cuando nosotros nos tomamos una cerveza, porque mis amigas tomaban muchas cervezas. Y era como lo que dijiste tú una vez. Sí, pub universitario. Como que podías pagar 6 lucas la java de cerveza. Sí. Yo pagaba 6 lucas por la java de cerveza de Becker. Sí. Bueno, yo trabajé en un pub universitario y era asqueroso. Asqueroso. Y la hueá así como... Asqueroso porque la gente era asquerosa. Me tocaba limpiar los baños, me tocaba lavar los vasos. Pero sabes que a los pubs que iba yo no eran tan asquerosos. De hecho, nadie vomitaba afuera. Es que no sé. Era súper lindo. No sé cómo era todo. Tenían terracitas. Era súper bacano. No, esta hueá era muchas distorsiones. Que había como mucho copete en un lugar que era minúsculo. Así como que no era tan grande y mucha gente junta. Y de hecho, ahí como era pub, no era pub discoteca, no se podía bailar. Y de hecho, teníamos letreros que decían no bailar, prohibió bailar. ¿En serio? Sí. Y yo como atendía ahí, cualquier persona que veía acá bailando, lo tenía que ir a decir, oye, no podías bailar, siéntate. Ya, pero es que igual eso... O sea, yo iba a pub que en realidad era como... El dress code era como súper distinto. No podías usar short. Porque eso para ellos es a lo mejor flay. No era un pub universitario entonces. Eso sí, no hacía como... Era como no podías entrar con un tipo de ropa. No, ahí entraba lo que viniera. De hecho, yo casi no entro porque andaba con short era verano. Me dijeron, no, no puede entrar con short. Y hablamos con el este, ya, ya, pero no se levante, ¿cachai? No, y ahí las peleas estaban a la orden del día. Porque era como muy... No se pare, niña, no se pare. Era como así. No, acá en Santiago era distinto. Yo estaba en República, pues bueno. Y ahí el hueveo es el hueveo. Entonces hubo mucho copete, el copete muy barato, mucha gente, todos con ganas de huevear. Y las peleas estaban a la orden del día. Todos los días había peleas. Y se tiraban mesas, se tiraban... Y acá sí o sí tenía que entrar con el carnet. No sé, yo no... Una vez no le llevé el carnet, no me dejaron entrar. Acá era súper distinto. A mí me pasó así una vez que llegué de Brasil. Era como súper controlado y eso igual era huevo. Sí, pero ahora viejo ya. Cuando una vez llegué de Brasil, como en el 2018. Fui con buzo a carretear y me dijeron así como... Ah, con buzo no tampoco te dejaban. No. Y mi amigo dijo, oye, pero si él viene llegando a Brasil y es mi amigo en una flight, la hueva. Y yo, sí, fíjate, no soy flighta por niña, le dije yo. Pero no, igual... Es como que el Drescot siempre ha estado como... Sí, yo siempre fui a lugares así. Es que depende del lugar. Porque acá en Santiago, por ejemplo, estaba el Alto San Francisco. Y aquí había, a lo mejor, más competencia puede ser. Yo creo. Está el Alto San Francisco que ahí, no sé... O sea, menos competencia. Flighte no podía entrar. Entonces, como que si vais con zapatillas muy flight, o si vais con el buzo que has traído con el choc o la chala, no te dejan entrar. Puta, yo cuando estuve en Nueva York, igual habían varios clubs que tenían que entrar de tacos, pues bueno. O con vestidos de noche, los minos con smoking y toda la hueá. Pues allá el Drescot sí que es brígido. Pero acá en Santiago esa hueá se ve como más para arriba. No sé, yo jamás entré con buzo porque me da vergüenza. Así como... Y nunca fui a esos lugares tampoco. Pero es que depende de la parada en la que estés. Porque si, no sé, pues tú te preparaste para ir a carretear. Sí, obviamente. Obviamente te vas a vestir bien, pues. Pero si, no sé, pues está ahí conversando con unos amigos. Oye, vamos a tomarnos algo. Y te pide a convertir parado. Claro, te he cagado. Te he cagado. Bueno, es que en realidad, o sea... Yo, o sea... Igual estaba... Era como lo más cercano porque... Mi universidad quedaba cerca de PAF. Muchos PAF. Barrio Universitario. Barrio Universitario. Y todo eso era como con Drescot. Entonces no ibas a ir a otro lado porque en verdad... Acá no era, sí. Te ibas a ir como... O sea, y si estabas al lado de unos flights... No, en barrio universitario no. No. No iba ese. Y caminaba hasta llegar allá. Acá en Santiago los barrios universitarios no son con Drescot. Puta, yo la verdad cuando llegué a estudiar acá en Santiago... Bueno, no digo Drescot porque en realidad no tenías que entrar con Charibusos. Porque no... Entraba lo que fuera, bueno. Entraba lo que fuera, bueno. La verdad es que cuando tú... Eran como PAF discoteca. Una wea así. Porque cuando tú cuando yo... Lo que me acuerdo de que cuando carreteaba así en esas weas de... En República era como eso. Sí, pero... Por ejemplo en República. ¿Tú viste alguna vez a gente de Bestiafla y te carreteando? No. Yo sí, pues weán. Si yo trabajé ahí. Yo no, porque cuando tú y yo ibas a ciertos... No, no. Claro, a lo mejor no lo sentíamos como... Sí, yo creo. Pero... Pero yo lo que vi... Nunca dejaron a alguien afuera. Sí dejaron a alguien afuera porque era menor de edad, ¿cachai? Claro. Pero así como... O por pelear. O porque el weón estaba vetado porque había peleado antes. O porque ya sabíamos que era jugoso y no, usted no puede entrar. Pero así como porque lo viéramos con short, con zapatillas, weón. Había gente... Nosotros abriamos a las 10 de la mañana. Y yo a veces llegaba a las 9 y media. Yo igual soy súper impuntual. Pero a veces llegaba a las 9 y media y entraba y había un weón esperando afuera para entrar. Ya está ahí. Ah, pero eso es normal. Sí, pero... 10 de la mañana. Weón, en la mañana. 10 de la mañana. Yo iba a las 11, 10. Sí, pero sí con tres. O sea, no te dejaban entrar con short. Pero sí iba... Me dejaste impactado porque yo siempre estudié en la noche y en el día también. Es que aparte antes los partidos de Chile yo los veía. Entonces, siempre jugaban como a las 11, a las 2 de la tarde. Entonces, yo iba a los papas a verlos. Pero era también con... ¿Oye, las discos gay? Que... Yo he ido a hartas discos gay. A muchas discos gay, a bar gay. Conozco puta bellavista al rey del derecho. Pero nunca he ido a una weá gay que sea así como high class. Como súper exclusivo. A eso nunca he ido. Yo sí. Yo sí. De hecho, yo iba a las fiestas iguales. Que yo no sé si están faltan los discos, ¿verdad? En general. Yo iba a las fiestas iguales. ¿Qué está ahí onda de... De la... De la... ¿Cómo se llama esta cosa? De la... ¿Del móvil? Del móvil. Es que... Es móvilich. Fiestas iguales. O sea, iguales. Que es como lo mismo que móvilich. Y... Yo iba a las fiestas de ellos. Hace muchos años. De hecho, mi última fiesta... Mi última fiesta fue antes de... De año... O sea... ¡Ay! Antes de la pandemia. Ya. Entonces... Yo iba y... Bueno, también tenía que ir con dress code. ¿Cachai? Andaba a ir con pantalones de tela. Camisita. ¿Cachai? O poleras bonitas. ¿Podía ir vestido de drag? Sí. ¿De drag queen? Porque muchas drag queens... De drag queen había. Por eso te pregunto. Sí. Porque era del mundo gay. ¿Cachai? Pero... Yo lo que me acuerdo... De que había hueones que andaban con sus blusitas. ¿Cachai? Así como blusitas. Bonitos. Producidos. Bien pintados. ¿Cachai? Andaban... Todo bonito. Y la hue... Como que no... No sé. Yo nunca... Como que fui adicto a las discos. ¿No te gusta el ambiente gay? O sea, las discos en general. Ya. No. Yo la verdad como que me termina aburriendo un poco de eso. ¿Por qué? No sé. Como que siento que era como todo... Y el ambiente gay tampoco me gusta mucho. Sí. Es como eso. ¿Pero por qué no le gusta el ambiente gay? Yo lo encuentro súper entretenido. Es que para ti mujer siempre va a ser entretenido porque lo vais a ver como llamativo. Claro. Yo lo encuentro como muy... Siútico puede ser. O sea, es que cuando tú... No sé. Yo antes iba a esas... Esas discos que estaban acá cerca en el patio de Bellavista. Que no sé si era Illuminati o... Sí, Illuminati. Sí. Está el soda. Está el limón. No sé cuantito. No sé cuantito. El soda debe haber sido. Claro. Y la verdad es como que... Nunca las he encontrado. Así como que... Uy, qué bonita. Y la hueá no. Era como que... Todo el mundo juntos. ¿Cachai? Así como que... Tenía que bailar. Si quería bailar reggaetón. Tenía que andar todo. Yo una vez fui a una hueá en Bellavista que se llamaba Princesa. Estaba príncipe y estaba princesa. Y princesa era para lesbianas. Pues yo fui acompañando a un amigo lesbiano. Y la hueá que yo entré y quedé impactada. O sea, yo antes había ido a muchas discos gay y todo el tema había ido a bocal. Había illuminati, soda, limón, hueón. A todas estas hueá. Miel. X. Y la hueá que entré a Princesa y vi... Bueno, puras mujeres. Habían unos pocos hombres. Pero onda... El tipo de mujeres que había era como todas camioneras. Ay. Hueón. Y chocolate, panda. Parecían vendedoras de helado. A mí... A mí no me molestan ni los vendedores de helado, ni me molestan las lesbianas. Nada. Yo soy súper gay para mí. Pero, hueón, el estereotipo que había en ese lugar era muy brígido. Igual fui una vez a Coco, creo que se llamaba. Fui como tres veces a Coco. Y Coco era bacán porque los hueones te vendían copete low cost. Así como súper barato. Y dentro había como tres ambientes y había un patio en el que podías fumar marihuana. Entonces se juntaba mucho pendejo. Eso era como lo llamativo de Coco porque había mucha gente chica. O sea, quizás todos menores de edad. Pero era entretenida la hueá. No porque quisiera ir a comerte pendejo, pendeja o X, ¿cachai? Era porque los pendejos son más prendidos. Sí. Siempre. Sí. Siempre son más prendidos, son más locos, son más del wuuu. Es que no te tomen la espalda. La verdad no es por creerme como tan bacán ni nada. Pero siempre cuando iba a una disco me sentía como fuera de lugar. ¿En serio? Como que no era mi lugar y como que me aburría y como que... A veces cuando voy como... No sé. Cuando... A veces me dispongo a ir a una disco y ya la paso bien. Pero a veces como... Voy... O sea, iba y era como... Me cansé. Oye, ¿y cuál es el carrete más pelolais que se han mandado así como en la vida? Puta, de gay yo en las fiestas iguales. Ya. Como que esas, como que de verdad iba mucha gente de alta alcurnia y todos gays, ¿cachai? Y andaba ahí... Y conocí ahí como a gente, no sé si políticos, pero gente como... En la alta alcurnia. ¿Y se veía harto así como el viejo buscando al cabrón chico? No. ¿Como el sugar daddy? No, ayer no. Porque como que todos iban con pareja. Ah. O con el grupo de amigos. A mí me han dicho que Fausto es como súper de que va el viejo a buscar cabrón chico. Sí, en Fausto sí. Yo veía mucho así como que es viejo, pero viejo rancio, güey. Así como viejo súper arrugado así y comiéndose un pendejo porque güey le invitaba a copete y güey así. Sí, en Fausto lo di. Pero no sé si tan... Tan como en las fiestas de... Yo en güeya hetero he visto en los hoteles, en las terrazas de hoteles que tienen bar, he visto harto viejo. Pero viejo, viejo, viejo. Así como andaba decrépito y mirando a las niñas. Mirando a las niñas y haciéndoles salud desde lejos, ¿cachai? Como para que vayáis y como haciéndose el sugar daddy. Me molesta esa weá. A mí me ha pasado un Fausto. Que yo veía un viejo que yo creo que hoy en día está muerto. No, 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 no. Que pa' descanse. Que pa' descanse. Pero yo sí veía a un viejo y de verdad el viejo siempre estaba todos los fines de semana y casi todos los días. Como que estaba ahí buscando como hueveo así. Full. Es que hay lugares para viejo y gay. Fausto. Fausto, la verdad, es como muy para viejo y gay. Es que no te califican igual como... No, o sea, pa' Fausto tú puedes ir para viejo. No, pero los lugares gays no dicen así de aquí y entran viejos, ¿no? No, pero sí también hay bares de osos, hay bares de estos y hay bares de estos. Ah, cipo. Cipo, sí. De hecho, nosotros íbamos a... O sea, ¿tú fuiste conmigo? Sí, sí, fuiste a Grizzly. Nunca fui. No, no. Sí, de hecho yo iba con mi amigo Alejandro... Ya, yo nunca he ido a ese tipo de lugares. Me he quedado como en el gay status. Sí, bueno, aquí dicen así como bares de osos. Tampoco es de gente guatola, ¿no? Es como que le ponen el nombre. Pero está el gay leñador y huelpo. Claro. Ese es como el oso. ¿Ese es el oso, el leñador? No sé. Sí, sí. Como raro. Barba, medio gordito, camisa cuadrille. Es que allá entra ahí los fetiches. Ah. Este es como el 105. Para otro capítulo. Es como el 105, ¿cachai? Que es un bar también gay, ¿cachai? Y como que, no sé, pues ahí va como mucho later, ¿cachai? Y anda como que los jóvenes andan con un pan cuero, ¿cachai? Que andan con las chiquitas de cuero y cosas así. ¿Cómo es? Como Judas de Lady Gaga. No se citan así. No sé, yo me quedé con el gay estándar y... El gay estándar. Es hecha la estandarte. Pero anda, no sé, no me llama la atención. Ir a la disco ahora, no, ¿qué pasa? O sea, de hetero podría ser, 100%, pero de gay... Sí, pues el otro día filmó una disco hetero y la pasamos bien. Sí. Sí. Pero me estresa a mí de los de las discos, es como que... Que vais con un grupo de amigos, ¿cachai? Y dejan las weas botas ahí, ¿cachai? Y como que... Eso me estresa. Eso siempre va a pasar. Y como que digo... Siempre va a pasar. Paguemos lucas para guardar las prendas y ya... ¡Trabajamos! Hoy en día no te cobras lucas. Sí. No, salía más caro. No, pues si yo pagué... Cuando filmó la última disco hetero este año, yo pagué lucas por prendas. Por prendas. Sí, pues. Y de hecho siempre ha sido así. O sea, antes valía 500 pesos. Oye, y de todos los carretes que se han mandado alguna vez... ¿Han mantenido algún tipo de amigo de...? Que hayan conocido... Los amigos de carretes. Sí. Sí, yo sigo... Sigo... O sea, no, te digo que... Uy, sí, sigo manteniendo contacto con ellos. Pero sí he tenido... Como que... Bueno, ¿cómo estás? Y la weas bien. Y tú, oye, tanto tiempo. Sí, sí. No, yo como que me hago el simpático y... Y después se ríe a la gente. Y después se ríe a la gente. Sí, chao. Qué feo, Ignacio. ¡Ja, ja, 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 ja! Feo para niña. No, sí, pero es que es verdad. O sea, yo no voy a conocer, voy a pasarla bien, ¿no? Chao. Puta, yo cuando era más chica... Conocí a harta gente carreteando. Caleta y gente carreteando, y los mantuve durante su tiempo, y nos juntábamos quizá en el mismo lugar o en otro lugar. Pero... Eso era cuando era más chica, sí. Sí. Carreteaste y la weas... Pero igual nos pasó el otro día, porque ustedes dos conocen una persona y... Conocimos una persona. ¡Saludos! Sí, saludos. Y buena onda, súper simpático. Y es muy buena onda, súper simpático el niño. Entonces, como que igual... Es que ¿sabéis lo que me pasa con los amigos de carrete? Ay, sí, atención. Que yo conozco en la disco, en un pub y todo eso. Como que al final se va en el círculo que siempre nos vamos a ver para eso. Porque me ha pasado onda como... Sí, puede ser. Oye, ¿sabéis qué? Oye, pero hagamos otra cosa. Como... Sí. Salgamos a comer. Ay, no, qué paja. Pero, oye, escutemos una disco y tal weas. Y es como... Aburre igual. O sea, me ha pasado hartas cosas así. Sí, sí. Es cierto eso. Pero igual hay veces en los que tus amigos de la vida también se transforman en amigos de carrete. Sí. Que anda solo te buscan para carretear. Y yo... O sea, no sé si amigos de la vida. Yo creo que son como amigos que tení ahí. Como que... Oye, tomemos una cosita. O como los carretes de Zoom y weas, siga ahora en pandemia. Pero y si les decía así como, oye, y si mejor nos vamos a comer algo. No sé. X. Puta, por lo menos mis amigos Ignacio los conoce. Y... Pero es que tus amigos son amigos. Estamos hablando de gente que conociste en carrete, po. Mmm... Es como lo mismo de los amigos de la universidad. Que podríamos decir que son como amigos de carrete también, po. Claro, pues los amigos que conociste en un carrete se podrán transformar en amigos de la vida en algún momento. Yo conocí como amigos de trabajo. Y la cosa es que ya... Era siempre carrete, 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 carrete y como que yo intentaba cambiar el plan y no funcionaba. Y era como... Me estáis hueviando que solamente me tenés como para carrete. Claro. Y como que aburre igual. Sí. Es por eso yo como que ahora como que intento no... Porque hay que tener suerte igual como para encontrar ese amigo que se quede sin carretear y que pueda hacer cosas. Es difícil. Es difícil. Porque sí, pues como decían ustedes, que si lo conociste de esa forma, usted no me va a cambiar, Pedrita. Claro. Como... Claro, porque los buenos van a seguir carreteando y van a decir, ¡Ay, tómame la huella! Claro. Sí. Tienes razón. Sí. Es como raro pasar de ser un amigo de que conociste en un carrete a pasarlo amigo de la vida. Es re complicado. Bastante. Como pasar a otra faceta. Sí, pues si el buen está en tacar el carrete y siempre hace lo mismo a lo mejor conocer gente. Claro. No queda otra vez echándolo. O sea, echándolo. O sea, lo mejor... Ténelo ahí, caché. O llamarlo cuando vaya a carretear. Claro. Claro, pero siempre hay uno que es como el que quiere ceder más que el otro. Es como en las relaciones. Es como una relación en realidad. Es como una no relación. Sí. Es como eso. En el capítulo de la no relación. Claro. Entonces, es como... Aburre igual. Y suscríbanse para más contenido. Obvio. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba las.socialite, ignacio.fit, mr.diegofuantes y arroba camalalala. Lalalalalalalala. Jajajaja.